Si has descubierto recientemente que tienes una infestación de chinches, tu mente probablemente esté luchando por encontrar una solución lo más fácil y rápida posible. Hoy te ayudaremos a solucionar tu problema, ya que hablaremos sobre cloro para combatir las chinches y sus huevos. El cloro mata las chinches de cama y sus huevos. Si estás tratando de deshacerte rápidamente de una cama llena de insectos, agarrar una jarra de lejilla y lanzar un ataque es probablemente muy tentador. Sin embargo, nunca es una buena idea usar cloro blanqueador puro en tu colchón. El cloro es potente y puede causar problemas respiratorios e irritación severa de la piel si se inhala. Por tanto, no te apresures y presta mucha atención a cómo debes usarlo para eliminar las chinches y no poner en riesgo tu salud y la de tu familia. Primeros pasos antes de usar nuestro spray casero de cloro. Antes de rociar cloro, comencemos el tratamiento con estos tres pasos. 1. Limpia el desorden. Asegúrate de deshacerte de cualquier objeto y del desorden que te rodea antes de comenzar tu tratamiento. Esto implicará sacar la mayoría de las cosas de la habitación como alfombras, almohadas, ropas, cuadros, etc. 2. Lava y seca toda la ropa a alta temperatura. Además, asegúrate de lavar toda la ropa de cama incluyendo almohadas, fundas de almohada, mantas, colchas y sábanas. 3. Lava todo en agua muy caliente y déjalo secar durante al menos una hora. El calor es mortal para los huevos de las chinches, las ninfas y los adultos. 3. Aspira toda la habitación. Una vez que todo lo de la habitación ha sido lavado, es momento de aspirar. Pasa la aspiradora por todos los rincones, incluyendo las paredes. Luego de completado este paso, la bolsa de la aspiradora debe ser desechada, aunque no esté llena. 4. Spray casero de cloro para matar chinches. Ahora estás listo para usar el cloro. El uso de la lejía sin diluir es más efectivo, pero puede dificultar la respiración y además puede causar serios daños a la superficie de tu colchón. En su lugar, es mejor diluir el cloro con una cantidad igual de agua caliente. Ponte un par de guantes y sumérgete una toallita de una solución limpiadora. Limpia todas las superficies lavables de la habitación. Cuando llegue el momento del colchón, coloca la mezcla de agua y cloro en un atomizador y rocía el colchón. Ten en cuenta que luego de este proceso no podrás usar el colchón por lo menos durante una o dos semanas después de haberlo rociado. ¿Cómo usar lejía paso a paso para deshacerte de las chinches? Deshacerse de esos molestos parásitos puede ser todo un desafío, especialmente si usas un aerosol casero de cloro diluido. Sin embargo, si tratas toda la habitación, incluyendo todas las superficies lavables, tienes más posibilidades de deshacerte de las chinches para siempre. Sigue los siguientes pasos. Recomendamos también usar cloro en los zócalos, pisos, a menos que tengas alfombra, cabeceras, mesitas de noche y casi todos los demás áreas de la habitación. Cuando hayas terminado de aplicar el cloro, tendrás que mantenerte alejado de esa habitación durante algunos días. Una excelente manera de mejorar la eficacia del tratamiento con cloro es exponer los muebles, especialmente los colchones a la luz del sol. Después de exponer los colchones a la luz del sol durante 8 o 12 horas, debes haber sellado en una cubierta de plástico para que las chinches se asfixien y mueran. Asegúrate de limpiar la habitación una vez al día, evitando así una nueva infestación. Se puede usar lejía para limpiar las mismas superficies, pero evita el tratamiento repetitivo del colchón. Cuando limpies la habitación, asegúrate de aspirar cada centímetro de la misma, incluyendo los cajones y los pisos de los armarios.